Vamos ahora a la lección 2 del módulo 10. En esta lección vamos a aprender sobre la configuración para imprimir correctamente nuestros dibujos de AutoCAD, mejor conocido en el medio como plotear. Hasta ahora se ha insistido en numerosas ocasiones la necesidad de dibujar por layers en AutoCAD. Y automáticamente seleccionamos un layer. Parte del proceso de la configuración del layer nos exige escoger un color dentro de esta paleta de colores. También se les ha insistido en muchas ocasiones durante los módulos anteriores que se mantengan y se limiten en esta pequeña barra de colores. Que escojan únicamente entre el color rojo, amarillo, verde, hasta el magenta y blanco. Ahora es que vamos a entender por qué. Porque hemos estado trabajando juiciosamente en facilitar el proceso de impresión. Ya verán por qué. Cuando escogemos un color de esta barra de colores, por defecto estamos escogiendo un grosor de la línea para plotear. Todas las líneas por estándar procedure no es solamente sus dibujos. Es con quién usted comparte sus dibujos. Aquí es donde este tema cobra importancia. Quien recibe su dibujo y puede necesitar imprimirlo y hacer esa configuración. Pues cualquier persona que maneje AutoCAD profesionalmente va a partir del hecho que las líneas en el layer rojo o layer 1, color rojo, color 1, van a ser las líneas más tenues, más delgadas del dibujo, como se ve acá. A medida que baja la barra de colores, también voy aumentando el gozor de la línea. Y eso ocurre entre los colores rojo al blanco. Algunas veces vamos a necesitar imprimir en un plano de negros, vamos a necesitar imprimir líneas grises. Y para eso es que se utilizan estos otros 2 colores. Para imprimir más tenue todavía. No solamente más tenue en cuanto al peso de la línea, ni al grosor de la línea, sino incluso más tenue en la escala de negros. Vamos a ver cómo esto funciona. Aquí yo tengo preparado un dibujo. Para quienes recordarán, este es un dibujo de una lavadora. Pero nos sirve para el propósito. Aquí es cada uno de estos dibujos está bajo uno de los layers que corresponde a cada uno de los colores que hemos descrito. Repasemos. Vamos a la barra de layers. Vamos a ver la desplegada. Y cómo el layer 1 corresponde a red, layer 2 amarillo y así sucesivamente. Refiero que cuando pico sobre el layer y sobre el color que le corresponde, si usted ve, puedo cambiar a 1. Porque el layer 1 no significa que yo solamente pueda usar el color 1. No, no, no tiene nada que ver el nombre del layer con el color que use. Y yo puedo escoger, si usted ve cuando yo paso sobre el rojo, aquí en el index color, aquí estos numeritos que están apareciendo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo perfectamente podría escoger colores de acá, pero tengo que ir haciendo notas de los números de los colores. Ya verán por qué. Dejemos este layer 2 en color amarillo que puede ser layer de dimensiones, pueden ser layer de counters, pueden ser muchas otras cosas. El layer rojo es el layer de cosas muy, muy tenues en el dibujo como los bloques. Los bloques casi siempre deben ser en color rojo, en el color index color 1. OK. Explicado eso, vamos a hacer una impresión y a tratar de entender cuál es la razón de esto. Voy a ir al ícono de imprimir en AutoCAD que es plot. Aquí está, este ícono, como la impresora de Word o cualquiera otra. Me aparece este menú de configuración de impresión. Lo primero que yo estoy haciendo es configurar en qué papel o en qué impresora o plotter usted va a imprimir. En mi caso, yo no voy a imprimir una impresora o plotter. Yo voy a imprimir en un archivo PDF. Quiere decir que lo que voy a imprimir lo voy a convertir, lo voy a ver como un archivo PDF. Lo segundo que me pide aquí es el tamaño del papel. Yo puedo aquí configurar el tamaño del papel que desee. En este caso, carta, tabloide legal o 24 por 36. En fin, el tamaño de papel que haya disponible según el plotter. Recuerde que eso viene asociado al plotter. Aquí empieza el proceso de selección. ¿Qué usted quiere imprimir? Entonces, aquí me da varias opciones. Lo que tengo en la pantalla. Todo lo que hay en el dibujo. Un área particular o yo te hago a través de una ventana lo que yo quiero imprimir. Yo personalmente prefiero esta opción, la de Windows. Es la opción más fácil para imprimir. Voy a irme a Windows. Y entonces, note que si yo escojo Display, no me aparece este botón. Pero si escojo Stent, tampoco. Solo con Windows es que me aparece el botón de Windows. Entonces, yo hago un clic en Windows y este cuadro se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que quiere AutoCAD es que yo le haga la ventana que quiero imprimir. Entonces, en este instante, el mouse está suelto. No tengo ningún botón apretado. Aprieto el botón izquierdo y hago la ventana. Aquí tengo el botón apretado. Mientras hago la ventana, para yo poder disminuir la ventana o hacerla más grande, que tengo que tener el botón apretado. Todo este tiempo, desde que hice clic acá, he mantenido el botón apretado. Cuando termine de hacer la selección de esa ventana, suelto. Y ahí, en ese momento, entonces, tengo que empezar a configurar cosas como, yo quiero que mi dibujo se vea vertical. Y entonces, aquí me va mostrando cómo se va a ver. Miren, se va a ver solamente en una sección o horizontal o landscape. Así aprovecho mejor el papel. En este instante, yo no estoy imprimiendo en ninguna escala en particular. Solamente estoy imprimiendo en un papel. Y yo quiero que el dibujo, la ventana, la selección que yo hice para imprimir, la imprime en medio del papel. Y entonces, miren cómo senta la selección. Si yo lo quito, él antes estaba hacia un lado. Y todavía no tengo que imprimir. Puedo ver un preview de esa impresión. Print. Y miren lo que sucede. Aquí, tenemos cada uno de los layers. Color 1, que es rojo. Color 2, que es amarillo. Color 3, que es verde. Color 4, que es, sigue la paleta de colores. Según acá, rojo, amarillo, verde, azul. Eso es lo que representa cada uno de esos colores. Y es, cada uno de esos representa el grosor de línea. Yo quiero que ustedes vean cómo, por ejemplo, si yo necesito imprimir un detalle específicamente y delicadamente dibujado, yo quiero usar el layer 1, porque es el layer más, de línea más delgada. Pero si yo necesito imprimir paredes, si yo lo que estoy dibujando es cosas a cero, cosas pesadas, cosas que en el dibujo tienen que marcar la importancia y ser comprendidas sin lugar a dudas, pues yo uso un layer 5, 6 o 7. Si yo quiero que algo esté en el dibujo, pero no es necesariamente lo más importante del dibujo, yo uso un layer 8 o 9, que como ven, se imprime en color gris. Los layer 8 y 9 no solamente son línea delgada, es que además se imprimen en color gris. Entonces, miren la diferencia. Yo no puedo, no debo, imprimir todo un dibujo en layer 1, ni todo un dibujo en layer 7. La magia del dibujo de AutoCAD, la ventaja de poder comunicar en AutoCAD, es precisamente que a través de la fuerza de las líneas, yo comunico que es importante en el dibujo. Y además comunico qué material puede tener un dibujo. Si yo estoy dibujando bloque, cemento, yo escojo un layer 6 o un layer 7, que son líneas, tipos de líneas pesadas, que representan fuerza, que representan la estructura de una edificación. Pero si yo estoy dibujando un sanitario o una puerta de clóset, son cosas que pueden estar allí momentáneamente, porque no necesariamente es el tipo de sanitario que realmente se va a conseguir en el momento de construir. Son cosas sugeridas, pero no son las cosas que tienen la mayor fuerza del dibujo. Entonces elijo el layer 1, porque no es lo central, no es lo que yo quiero comunicar como lo más importante del dibujo. Entonces de ahí radica la importancia de mezclar en el dibujo de AutoCAD y más en dibujos de tipo construcción civil, mezclar los diferentes layers. Si yo quiero imprimir esto en PDF, yo digo plot y en este momento yo tengo una carpeta que se llama mis plots y yo pues tipos de línea. save y voy a la carpeta plot y aquí están los tipos de línea en un documento PDF. y aquí están esa impresión. Lo mismo va a suceder. Miren, por ejemplo, por acá, yo tengo otro ejemplo mejor que implica, que nos va dando una idea de la importancia de ese plot. PDF, voy a imprimirlo en legal esta vez. Windows, voy a hacer la ventana y le digo que quiero Landscape Center Preview. Miren esta maravilla. Aquí todo está impreso en layer 1. Miren lo plano de ese dibujo, lo aburrido. Aquí todo está impreso en un layer igualito. Miren lo que pasa. Miren ese desorden, esa con las cotas, no se entiende, las líneas están una sobre otra, no se sabe qué es más importante. Imagínense dibujo con demasiada información. Ahora voy a este. Miren qué maravilla. Miren, se sabe que estas son paredes por la fuerza con que están dibujadas. Miren las cotas, cómo puedo ver las medidas sin que el hatch del piso, la textura del piso, se imponga sobre las cotas como estaba sucediendo acá. Miren cómo la estufa y los enseres puedo entender qué son y no sucede esta mezcla de líneas sin ningún orden. Y cómo el dibujo, a través de especificar el grosor de las líneas, puedo darle un sentido profesional y sobre todo, mejorar la comunicación que yo tengo en mis dibujos de ingeniería. Bueno, hasta aquí este video. En un próximo video, vamos a estudiar cómo configurar, cómo trabajar con ese, con este menú de impresor y cómo configurar estos estilos de impresión. Hasta aquí.